En esta parte la gente de Centroamérica, en especial gente de Salvador, con mucho cariño. Y empezamos enseguida a bailar en la cumbión, a bailar en salvación, a bailar en salvación, a bailar en salvación. Y empezamos enseguida a bailar en salvación. Con mi negra en la cabaña, y el burro en el coraña, y con mi compadre Cheto, y mi compadre Ramón. Y empezamos enseguida a tomar rojo limón, a bailar en salvación. Vamos a estar en salvación, vamos a estar en salvación. Este ritmo es tuyo, a bailar en salvación. Vamos a estar en salvación, este ritmo es tuyo. ¡Baila! ¡Gracias! ¡Baila! 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 ¡Baila!